Y este tema se llama, se titula, tú, 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 tú no estás Vamos a iniciar a bailar Ayer, perros de la ribera con el tiembla 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 Y su amor, Natalia Ayer, perros de la ribera con el tiembla 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 Si tú qué, si tú no estás aquí Así se llama para El cambio ha llegado otra vez El cambio ha llegado Juan, Juan, Juan El cambio ha llegado Dice Gonzalo Javi Otro impresionante de sabor Juan, 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 Juan Se va Es Mati Ramírez Señor, señor Buenas noches Estamos iniciando para ustedes